Oye Morenita Oye Morenita Oye Morenita Oye Morenita Me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Oye Morenita Me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia Y cojo la sabana Caracol y City Luego fundación Paso por Valencia Y cojo la sabana Caracol y City Luego fundación Alguien con tres Me tengo que meter En un diablo Al que le llaman tren Que sale Por toda la zona pasa Y de tarde Me mete a Santa Marta Que sale Por toda la zona pasa Y de tarde Me mete a Santa Marta Que sale Por toda la zona pasa Y de tarde Me mete a Santa Marta Pobrecita Pobrecita Ese orgullo que tú tienes No es muy bueno Te juro que más tarde Te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes No es muy bueno Te juro que más tarde Te vas a arrepentir Yo solo he querido Dejarte un begueno Porque en Santa Marta Me puedo morir Yo solo he querido Dejarte un begueno Porque en Santa Marta Me puedo morir Y entonces Te tienes que llorar Y de llapa Te tienes que rezar Es claro Te tienes que conectar Enero Lo que no guste Y entonces Te vas a arrepentir De lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces Te vas a arrepentir De lo mucho Que me hiciste sufrir Te vas a arrepentir Y entonces Me des извedio Te vas a arrepentir